qué tal amigos yo soy el conde contar cree creen el día de mañana es halloween jajaja habrán dulces habrán fiestas y todos todos vamos a festejar halloween si no se olviden nuestro vídeo de dulce o truco en el episodio de el mosquad reacciones muy bien dale comentarios suscríbete yo soy el conde contar sanino y muchas gracias jajajaja feliz halloween o happy halloween